Para el mismo homenaje tiene la palabra el diputado Felipe Sola. Gracias, señor Presidente. Cuesta creer que en un segundo no está más entre nosotros José Manuel de la Sota. Cuesta creerlo porque en vida llenó un espacio muy grande, desplazó un enorme tonelaje político. Recuerdo la primera vez que lo vi que fue en televisión en la campaña del año 83, apareció un grupo de jóvenes, tenía entonces 33 años, teníamos la misma edad, y entre ese grupo de jóvenes estaban jóvenes de la Coordinadora Radical, creo que a lo mejor estaba el diputado Moró, a lo mejor estaba el diputado Suárez Lastra, estaba Stubring, y estaba José Manuel de la Sota, candidato a intendente. Y el grupo era muy lucido, en televisión era nuevo, para quienes no habíamos conocido la militancia anterior de ellos, y de las otras mostró como una figura de enorme personalidad ese día en televisión, era su debut en la televisión de la capital. Eso fue mejorando día a día, cada vez fue un político más importante. Debe haber sido uno de los mejores oradores que dio la política argentina. Entre los mejores oradores está José Manuel, hace 30 años en la campaña del 88, nos hacía vibrar a nosotros en la calle. que tenía una claridad y una potencia, para decir lo que pensaba, impresionante. Creo que de la Sota fue Córdoba, fue la producción que le interesaba muchísimo, fue el peronismo del interior que le interesaba muchísimo con sus modalidades, fue como dijo alguien internacional, en el sentido que llegó a interesarse muchísimo por esas cuestiones, y siempre fue una cabeza abierta al conocimiento, a lo nuevo. Ese es el mayor mérito, nunca se quedó mirando para atrás. También creo que su insistencia en ser gobernador de Córdoba, se parece un poco a la insistencia de Raúl Alfonsín, que perdía internas y perdía internas hasta que fue presidente. Se parece a la insistencia del expresidente de hoy preso, Lula, que perdió y perdió hasta que fue. Y a la de otros políticos argentinos que no tengo en este momento en mi memoria que han hecho lo mismo, él hizo lo mismo, fue y fue y fue y ganó. Y además de ganar, constituyó un centro y un espacio político muy fuerte junto con el actual gobernador, el gobernador Schiaretti. Y mantuvieron eso por Córdoba. Y lo hicieron por Córdoba, centro del país, centro de mi país, como le pusieron. Su figura es muy fuerte políticamente. Si hubiera una palabra para definirlo, además de su alegría permanente, nunca lo vi ni aún enojado, ni aún en sus momentos de enfrentamiento o debate fuerte que los he conocido, nunca lo vi sin una alegría que le brotara adentro, que él la manejaba, por supuesto, no la regalaba en política, pero la tenía. Pero nunca, nunca vi tanta potencia. Decía Borges que para elogiar a alguien hay que mostrar que le envidiaba a uno. Bueno, eso le envidiaba yo, esa combinación de alegría y potencia permanente. Nunca, jamás estaba derrotado. Hoy no está, pero va a ser imposible que no lo recordemos siempre, que miremos hacia el interior, miremos hacia el peronismo y miremos hacia la historia. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor diputado.